A lo largo de este programa vamos a hablar de la historia de la Unión Europea, desde sus orígenes, con los tratados de Roma y al rol también que ha tenido Italia como país fundador en estos 60 años de historia, con sus protagonistas y su fiel compromiso unitario y progresista. Con este fin nos acompañan las doctoras María Angélica Giordano. Bienvenida. Gracias. Y María Gracia Moreno, bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí. Ambas profesoras del área de Filología Italiana, coordinada por el doctor Salvatore Bartolotta. Como todos sabemos, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea es el tratado internacional que estableció la Comunidad Económica Europea y fue firmado el 25 de marzo de 1957. Los tratados de Roma representan el momento constitutivo de la Comunidad Europea. Podemos empezar por ahí. ¿Qué nos podéis decir al respecto? Sí, bueno, sobre los orígenes no hay mucho que decir, que no se sepa, ya que hace parte de una historia muy bien conocida por todos. Y es bueno recordarlo, ya que han pasado un poco más de 60 años de la firma. Dos de los documentos más importantes en la historia de la Unión Europea. Estos tratados se firmaron el 25 de marzo de 1957 en la sala de Giorazzi, y Curiazzi del Palazzo dei Conservatori, en Roma. Lugar que actualmente alberga los museos capitolinos, representados por los gobiernos de Francia, la República Federal Alemana, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. El tratado que instituía la CEE afirmaba en su preámbulo que los estados convocados estaban llamados a establecer los fundamentos de una unión sin fisuras más estrecha entre los países europeos. Así quedaba claramente afirmado el objetivo político de integración progresiva entre los diferentes países miembros. En la práctica, lo que se creó básicamente fue una unión aduanera. Por ello, la CEE fue conocida popularmente como el mercado común. Se acordó un proceso transitorio de 12 años para el total desarme arancelario entre los países miembros. Creo que tenemos que ir un poco más hacia atrás en la historia, si me permitís, ya que los tratados de Roma fueron el segundo gran paso adelante en el proceso de integración europea. El primero se completó seis años antes, el 18 de abril de 1951, en París. Ese día, los gobiernos de Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, los mismos que luego firmaron los tratados de Roma, establecieron la CECA. La CECA es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La idea que fue la base de la CECA se desarrolló a partir de un famoso discurso del entonces ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schumann, quien el año anterior había hablado de la necesidad de reunir los recursos industriales y mineros de Francia y Alemania, una de las razones que llevaron a los dos países a hacer la guerra. Si se hubiera sustraído el control exclusivo de estos recursos de los dos gobiernos, pensó Schumann, quizá habría sido posible evitar otras guerras en Europa. Sí, muchas gracias Isabel por esta importante aclaración. Pero por lo general, con el Tratado de Roma, se indica el único tratado que establece la Comunidad Económica Europea. Este tratado sigue siendo la base legal de muchas decisiones tomadas por la Unión Europea, a pesar de haber sufrido cambios significativos después de la entrada en vigor, el 1 de diciembre de 2009, del Tratado de Lisboa, que permitió, entre otras cosas, modificar su nombre en Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Para lograr estos objetivos, el tratado establece algunas directrices y define el marco para la actividad legislativa de las instituciones comunitarias, en particular con respecto a la política agrícola común, la política de transporte y la política comercial común. El mercado común está basado en cuatro libertades fundamentales, libre circulación de personas, servicios, bienes y capital, que debería haberse realizado durante un periodo de 12 años en tres etapas sucesivas. Pasados más de 60 años, conviene refrescar un poco la historia. Ahora me gustaría que habláramos de los protagonistas, de los italianos, esos líderes con visión de futuro que inspiraron la creación de la Unión Europea en la que vivimos hoy. Quizás sin su compromiso, sin su motivación, no viviríamos en un clima de paz y estabilidad. Hablemos de estos personajes. ¿Quiénes fueron? Bueno, los italianos que formaron la Unión Europea fueron y son un grupo bastante heterogéneo, de personas impulsadas por los mismos ideales, paz, unidad y prosperidad en Europa. Además de los padres fundadores que se indican a continuación, muchos otros italianos han inspirado el proyecto europeo y han trabajado incansablemente para su realización. Empezaré nombrando a Alterio Spinelli, quien a la edad de 17 años ingresó en el Partido Comunista y fue encarcelado por el régimen fascista entre 1927 y 1943. Al final escribió el Manifiesto de Ventotene, uno de los documentos fundadores del proceso de integración europea, que inspiró el nacimiento del movimiento federalista. Era un jurista experto, también promovió la causa europea en el campo académico y fundó el Instituto Afar Internacionali en Roma. Como miembro de la Comisión Europea, dirigió su política interna en la primera mitad de la década de 1970. Otro personaje fundamental fue Alcide de Gasperi. Nacido en una tierra fronteriza como el Trentino, la historia lo forja desde los primeros años como una figura europea. De 1945 a 1953, como primer ministro italiano y ministro de Asuntos Exteriores, preparó el camino para el futuro de su país en los años de la posguerra. Promovió iniciativas dirigidas a la fusión de Europa Occidental, trabajando para la realización del Plan Marshall y creando estrechos vínculos económicos con otros estados europeos, en particular con Francia. También apoyó el Plan Schumann para la fundación de la CECA y ayudó a desarrollar la idea de una política de defensa común europea. Y dentro de estos nombres importantes, también debemos nombrar a Gaetano Martino. Sí, fue un político liberal que creía profundamente en la reactivación de la integración europea en un momento crítico. Después del fracaso de la Comunidad Europea de Defensa, muchos pensaron que la construcción de una Europa unida había fracasado. Martino, en ese momento, ministro de Asuntos Exteriores, fue el promotor de la conferencia de Messina, a la que asistieron los ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, celebrada en su casa de Messina del 1 al 3 de junio de 1955. Sí, y no podemos olvidar a Emilio Colombo, ministro de Hacienda y Asuntos Exteriores, quien trató los problemas internacionales con un interés particular y un gran fervor por la integración europea. En 1977, como presidente del Parlamento Europeo, dirigió a la institución hacia las primeras elecciones por sufragio universal, durante las cuales fue elegido con un récord de 850.000 votos. Junto con el colega alemán, escribió el famoso Acto Colombo-Genschner, la premisa política en la que se basaron el Acta Única Europea y el Tratado de Maastricht. Después de la muerte de Spinelli, muchos lo consideraron su heredero y promovió el proyecto de la Unión Política Federalista, ya que era la única manera de seguir adelante después del final de la Guerra Fría. Y acercándonos más a la actualidad, hay dos presidentes de la República Italiana que tuvieron una implicación notable en la historia de la Unión Europea. Sí, así es. Carlo Asello, Champi y Romano Prodi. Para Champi, Europa fue su principal orientación política. Estaba convencido de que la integración europea tenía un papel fundamental, porque la unión de los países miembros era una garantía de paz, democracia y bienestar. En 1993 fue llamado a dejar el cargo de gobernador del Banco de Italia para asumir la presidencia del Consejo de Ministros, lo que se llamó el primer gobierno técnico de la historia de la República, porque estaba presidido por un no parlamentario. En 1999 fue elegido presidente de la República. Champi, junto con Tommaso Padoa Schioppa, fue uno de los italianos que más influyó en la creación de la Unión Monetaria, un paso hacia la Unión Política Europea. Y todos sabemos que Romano Prodi fue uno de los políticos italianos más involucrados en la construcción de Europa, como hombre de estudios y como político comprometido en varios roles de alta responsabilidad. Si la culminación de su actividad como constructor de Europa se produjo en su presidencia de la Comisión Europea, que se extiende desde el 16 de septiembre de 1999 hasta el 21 de noviembre del 2004, debe subrayarse su capacidad constante, antes y también después de esa importante tarea. También contribuyó arduamente en la construcción de la moneda única europea, que comenzó a funcionar el 1 de enero de 2002, y su compromiso con la ampliación de la Unión Europea para apoyar a los países que, después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética también, encontraron la antigua Casa Común. El 1 de mayo de 2004, 10 nuevos países se convirtieron en miembros de la Unión. Finalmente, su participación en la firma de la Constitución Europea, que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2004. Entre los muchos premios, también recibió el premio como constructor europeo de la Fundación de Gasperi, en 2014. Bien, ahora, si os parece, volvemos a recordar los momentos más importantes de la historia de la Unión Europea, en los que Italia está siempre directamente involucrada. Claro, en 1958 se celebró la primera Asamblea Parlamentaria Europea, en Estrasburgo, bajo la presidencia de Robert Schumann. La institución de este órgano está prevista en los Tratados de Roma, que entraron en vigor el 1 de enero de 1958. Solo a partir de 1962, la Asamblea tomará el nombre actual del Parlamento Europeo. La crisis del petróleo de 1973 puso fin al periodo de espectacular crecimiento económico del que habían disfrutado durante largos años los países europeos. El desempleo, la inflación, la crisis de sectores tradicionales de la industria, caracterizaron el panorama económico de la CE en la segunda mitad de los años 70 y los inicios de los 80. Pese a que, en algún momento, los periodistas acuñaron los términos de euroescepticismo y euroesclerosis para referirse a un proceso de integración que parecía desfallecer. La realidad es que durante estos años tuvieron lugar avances importantes, tanto en el sentido de una mayor integración como en la ampliación de la comunidad a nuevos miembros. A partir de 1975 quedó institucionalizado el denominado Consejo Europeo, reunión periódica de los jefes de Estado y de Gobierno, donde se toman las grandes decisiones estratégicas de la comunidad. En 1979 nació el Sistema Monetario Europeo, acompañado de la creación del ECU, antecedente directo del euro. Se trataba del primer paso significativo hacia la unidad monetaria. También en 1979 tuvieron lugar las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo. Ya que estamos hablando de fechas, convendría recordar la importancia del año 1992 en el que se firmó el Tratado de Maastricht, concretamente el 7 de febrero en la ciudad holandesa. Lo suscribieron los 12 países miembros de la entonces Comunidad Europea, ahora Unión Europea, y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Allí se establecen las normas políticas y los parámetros económicos para la entrada de los diversos países en la Unión Europea. Efectivamente. Y otra fecha importante es el 1 de enero de 2002. Ese día el euro se convirtió en la moneda de los estados de la Unión Europea. Inicialmente los países participantes eran 12, luego pasaron progresivamente a 19 en los años siguientes. Los pasos decisivos hacia la adopción de la moneda única fueron el Tratado de Maastricht de 1992 y el nacimiento del Banco Central Europeo de 1998. Cada año la Unión Europea realiza una encuesta para medir la popularidad de sus instituciones, llamada Eurobarómetro. La edición de 2018 se lanzó hace unos meses y hoy apareció en una versión más actualizada, en vista de las elecciones europeas de mayo del 2019. Las entrevistas fueron más de 27.000 en toda Europa y se llevaron a cabo en septiembre. Una vez más, Italia se ha destacado por su considerable euroescepticismo en dimensiones únicas entre los países de Europa Occidental. ¿Qué piensan entonces los italianos de Europa, ellos que fueron fundadores? ¿Cuál es la postura actual de Italia en la Unión Europea? Bueno, habría que analizar diferentes opiniones porque hay un poco de todo. Quienes creen en Europa y quienes desean estar fuera. De acuerdo con la última encuesta, el 68% de los encuestados europeos cree que su país se ha beneficiado de la Unión Europea y la tasa ha aumentado significativamente desde 2011, cuando se detuvo el 52%. Sin embargo, desde hace algún tiempo, Italia es la última en este ranking y algunas respuestas han mostrado un escepticismo estable. Si mañana se celebrara un referéndum en Italia sobre la permanencia en la Unión Europea, los indecisos y los partidarios de salir serían, probablemente, más que los opuestos. Respectivamente, 32%, 24% y 44%. Ni siquiera en el Reino Unido, que ha hecho un verdadero referéndum y en pocos meses saldrá de la Unión. Hoy, lo indeciso y lo favorable va más allá de los opuestos. Bueno, yo diría que es más bien un sentimiento de crítica hacia la Unión Europea que va en contra de la tendencia de los últimos años, pero que no empuja hacia su abandono o hacia la voluntad de dejar la moneda única a favor de la moneda antigua, sino más bien que se dirige hacia una solicitud de renovación radical. Esto aparece en un informe especial en el que los italianos han hablado sobre la moneda única y la sordera de las instituciones europeas hacia los ciudadanos. De hecho, los partidos euroescépticos como Lega Nord y Movimiento Cinque Stelle siguen teniendo una simpatía cercana al 60% de los votos. Pero los ciudadanos entrevistados han demostrado que no quieren abandonar la Unión Europea. Solo el 21% de los entrevistados se mostró favorable a la salida del euro, un porcentaje que se redujo significativamente en comparación con 2017 y 2013, que alcanzó el 33%. Sin embargo, registra el Instituto de Votación que los italianos piensan que Europa está poco o nada atenta a las necesidades de los ciudadanos, un 76%, mientras que solo el 15% percibe una mayor atención a las necesidades de los ciudadanos. No es sorprendente, por lo tanto, que un porcentaje similar se haya pronunciado a favor de un cambio en la forma que se gestiona la Unión Europea. De hecho, el 77% de los encuestados piensan que hay mucho, 37%, o suficiente, 40%, para cambiar la gestión de la Unión Europea, por lo que solo el 12% piensa que hay poco o nada que cambiar. Pero sí se registra la decepción de la gente en los temas que los ciudadanos se han sentido más abandonados, tales como el empleo, que garantiza un futuro para los jóvenes, combate la exclusión social y fomenta el crecimiento económico equilibrado. Europa también fracasó en el deseo de mejorar la calidad del medioambiente y promover el desarrollo sostenible. Las prioridades en las que Europa debería centrarse son las políticas que fomentan el pleno empleo y que estimulan un crecimiento económico equilibrado, aseguran un futuro para los jóvenes y promueven el desarrollo sostenible. Y a pesar de todo esto, el juicio general sigue siendo aún más positivo que negativo. A pesar de una creciente polarización entre dos puntos de vista opuestos y una desconfianza general preocupante hacia las instituciones, en todos los niveles de gobierno. Una mayoría relativa de los italianos parece creer que se necesita más integración para superar los problemas actuales, aunque una proporción significativa cree que las desventajas de permanecer dentro de la Unión Europea son mayores que los beneficios. De todo lo que se ha dicho, deduzco que la mayoría de los italianos expresan una opinión general positiva sobre la Unión Europea, incluso con ese porcentaje que ya es significativo y que indica que el egoísmo nacional parece prevalecer en los últimos tiempos. Por otro lado, el porcentaje de aquellos que juzgan negativamente el trabajo de la Unión Europea, especialmente debido a los, quizá, demasiado errores, es un poco menor. En este punto, ¿se podría analizar las ventajas de permanecer en la Unión Europea? Si nos centramos en los mayores beneficios del proceso de integración europea, está bastante claro que la opinión positiva de muchos italianos se centra en la libre circulación de personas y en el periodo de estabilidad y paz que el proyecto europeo ha podido garantizar. Los resultados logrados en el campo económico, como la creación del euro o el mercado único, son menos apreciados. Mayor integración o fortalecimiento de los estados nacionales. La mitad de los italianos considera apropiado continuar hacia una mayor integración europea o, al menos, mantener su nivel actual. ¿Y qué papel juega realmente Italia en la Unión Europea? Pues mira, en el Parlamento Europeo hay 73 diputados actualmente y, además, ha tenido 12 presidencias a lo largo de la historia. Es importante dejar claro, además, que el dinero que Italia aporta al presupuesto de la Unión Europea contribuye a financiar en todos los países miembros programas y proyectos, como la construcción de carreteras, la inversión en investigación y la protección del medioambiente. Además, no es Europa la que está en el centro de la crisis italiana. Esto tiene que quedar claro. Es Italia la que se ha convertido, como Grecia en 2015, en el nuevo emblema de la crisis en Europa. Por este motivo, debemos abandonar el temor de que los choques italianos puedan causar daños al proyecto europeo. En todo caso, lo contrario. Es cierto, Europa, para ser salvada, debe ser debatida. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión sobre el futuro de Europa. Los jefes de Estado de Gobierno de la Unión Europea se reunieron el 25 de marzo de 2017 en Roma para celebrar el 60 aniversario de los Tratados de Roma. Fue, desde luego, una oportunidad para reflexionar sobre el Estado de la Unión Europea y mirar hacia el futuro del proceso de integración. En la declaración de Roma, adoptada al final de las celebraciones, los líderes definieron una visión común para los próximos años. Prometieron trabajar para una Europa segura en la que todos los ciudadanos puedan moverse libremente, con fronteras exteriores protegidas y una política de migración efectiva. Una Europa próspera y sostenible que promueva un crecimiento sostenido y sostenible con un mercado único fuerte. Una Europa social que combata el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la pobreza. Una Europa más fuerte en el escenario mundial que desarrolle las asociaciones existentes y establezca nuevas, comprometida con el fortalecimiento de la seguridad y la defensa comunes. En definitiva, esperemos que el futuro sea más alentador y que Italia, además, obtenga tanto la posición como los beneficios que se merece en beneficio de esta Europa. Muchísimas gracias a las dos. A ver si, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!